Hola, muy buenas a todos. Aquí BMS en un nuevo pero viejo y conocido juego. Bueno, viejo no, porque acaba de salir. Y es United Penguin Kingdom. Si recordáis, ya trajimos aquí la demo que probamos y básicamente va de unos pingüinos que están intentando sobrevivir al aumento de temperaturas y han tomado medidas para ello. Y bien, ya lo habíamos probado, pero vamos a darle otra oportunidad para ver hasta qué punto podemos manejar estos pingüinos. Supongo que se parece un poco al juego de los castores, Timbercore, pero bueno, vamos a echarlo mejor. Bien. Los pingüinos reyes, que supongo que son pingüinos emperador, no reyes, están en peligro debido al cambio climático. Especialmente después del aumento de las temperaturas, los pingüinos comenzaron a tomar precauciones como el uso de refrigeradores interiores y exteriores. Con la ayuda de recursos energéticos sostenibles, los pingüinos crean un ambiente seguro al reducir la temperatura para sí mismos. También usan las hierbas y medicamentos cuando enferman. A diferencia de los humanos, los pingüinos nunca luchan entre sí y viven en gran unidad y solidaridad. Y siempre se ayudan unos a otros, se animan con la ayuda de lugares de entretenimiento, aumentan el nivel educativo en las escuelas y bibliotecas y nunca olvidan la espiritualidad. Todos los asentamientos de pingüinos siguen las órdenes del rey. El asentamiento, con la mejor puntuación de reputación, se convierte en el rey del reino de los pingüinos. Los pingüinos construyen torres de defensa contra las orcas y las focas ladronas. Las ballenas asesinas atacan a los edificios junto al agua y tratan de destruirlos. Las focas llegan a los almacenes de alimentos para robar comida. ¿Estás listo para comenzar tu reino de pingüinos? ¡Preparados! United Penguin Kingdom. ¡Perfecto! Pues vamos a empezar por el tutorial y me gustaría que me dijierais si queréis que hagamos una serie. El tutorial ya lo trajimos, pero prefiero recordarlo. A mí me encantaría hacer una serie de este juego, puesto que ya tenemos la serie de Timberborn y hacer una serie de United Penguin Kingdom. Ahora que hemos terminado Age of Empires 3, creo que podría ser un poco un juego del estilo. Sí que es verdad que aquí no vamos a tener el componente RTS, pero sí que tendremos un componente de City Builder que tanto nos gusta. Bien, vamos con el primer tutorial y vamos allá. A ver, ¿qué nos contáis por aquí, queridos pingüinos? Te damos la bienvenida a los tutoriales. Empecemos con los controles de cámara. Bien, WASD como siempre, QE para girar y la rueda del ratón para poder hacer zoom out o zoom in. Bien, vamos a pasar al siguiente. Abramos el menú de Profesiones y veamos los pingüinos ociosos. ¿Vale? Menú de Profesiones, aquí lo tenemos. Inactivos todos los pingüinos, básicamente, ¿no? Menú de Profesiones puede pasar de un pingüino inactivo a otro haciendo clic en el inactivo en el menú de Profesiones. Además, puedes asignar tus pingüinos a diferentes trabajos en este menú. La cabaña de constructores es un lugar para que los constructores se queden y esperen hasta que se planifique la construcción. Coloquemos una cabaña de constructores y asignemos algunos pingüinos a este trabajo. Bien, venimos por aquí. Cabaña de constructores. Vale, para rotar con R y F. Vale. No me deja así. Vale, pero parece que nos obliga a colocarlo en esta dirección. Así que nada, colócalo así. Vale, y tenemos que asignar a cuatro pingüinos. Pues venga, vamos allá. Cuatro pingüinos. Perfecto. Cabaña de constructores. Ahora podemos planificar algunas construcciones. Cuando planifica cualquier construcción, los constructores reúnen los materiales necesarios de los almacenes primero y luego comienzan la construcción. Almacén mantiene los materiales hasta 1500, ¿vale? No sé dónde está el almacén, pero bueno. Ah, tenemos que construirlo. Vale, vale. Pues venga, por ahí. Lo que pasa es que los pingüinos no tienen casa. Eso sí que es verdad. Vale, ¿esto es un almacén? Sí, es un almacén. Bloques de nieve, basura, madera, vale. 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 ¿No se podía avanzar la velocidad? Sí, aquí. Convierta este edificio en el almacén principal. Vale. El almacén primario recibe recompensas por tareas, reembolsos por desmantenamiento, operaciones completadas desde el centro de negocios, recompensas adicionales del centro de exploración y ayuda enviada por el rey. Cuando se desmantela un edificio, se reembolsan todos los materiales y el oro gastados para su construcción. Vale, ¿y entonces ahora qué hacemos? Vale. Listo. Cuando se desmonta un almacén, sus productos almacenados se transportan automáticamente al almacén principal. Como puedes adivinar, nuestros encantadores pingüinos necesitan descansar. Cuando la barra de descanso está vacía, los pingüinos se van a casa a descansar. Ahora, construyamos algunas casas para nuestros adorables pingüinos infantiles. Vamos allá. Casa de niños. Por aquí. Vale, la casa es bastante grande. Vale, vamos a ponerlo a menos en segunda velocidad. No paro de ver cómo las focas nos roban y no me gusta. Alojamiento. Pingüinos infantiles. Si haces clic en un pingüino niño, puedes ver el tiempo restante para convertirte en un pingüino adulto. Más bien para convertirse, supongo. Un pingüino tarda un año en convertirse en adulto. Hasta entonces, los pingüinos infantiles permanecen en estas casas. Los pingüinos adultos y los pingüinos niños viven en casas diferentes. Entonces, construyamos ahora algunas casas para los pingüinos adultos. Bueno, sabéis que no lo leo exactamente en el mismo orden, pero bueno. Intento leerlo en un orden más o menos lógico. Quizás la traducción no esté del todo bien. Ahí se va otra foca que nos roba. Maravilloso. Vale, acelera por aquí. Tenemos las casas de los pingüinos. Vale, alojamiento de pingüinos adultos. Todos los pingüinos tienen un lugar para descansar ahora. Si haces clic en una casa, puedes ver sus parámetros como la capacidad, la tasa de apareamiento, la velocidad de descanso y los puntos de felicidad mensuales. Todos los pingüinos se colocan automáticamente en las casas teniendo en cuenta las instancias más cercanas a sus lugares de trabajo. Cada casa tiene una posibilidad de reproducción dependiendo de la tasa de apareamiento. El apareamiento no está permitido ahora. Hagamos clic en el botón de huevo para permitir el apareamiento. Vale, aquí. Ahora se permite el apareamiento. Puedes usar el botón del huevo para controlar la reproducción y la velocidad de crecimiento de tu población. No habrá recién nacidos cuando no se permita el apareamiento. Centrémonos en la ciencia. El centro científico produce puntos de ciencia que se pueden utilizar para desbloquear nuevos edificios y tecnologías y mejoras. Vale, venimos por aquí. El centro científico. Ahí estamos. Supongo que tendremos que poner a alguien aquí para que trabaje. Jolín, de verdad. No paran de venir focas a robarnos. Sí que es verdad. Grupo de focas en abril. En julio pago anual de apoyo. Y en agosto, orcas. Curioso. Vale, asignamos entonces a un trabajador por aquí. Perfecto. Zaiden. Y tenemos que producir 8 puntos científicos. Tenemos un centro científico y puntos de ciencia adecuados para desbloquear nuevos edificios y tecnologías. Así como mejoras desde el menú de ciencia. Otra forma de aumentar la población de pingüinos es construir una rampa para recién llegados. La rampa para recién llegados es una entrada para que los nuevos pingüinos se unan a ti. Usemos algunos puntos de ciencia para desbloquear la rampa para recién llegados desde el menú de ciencias y luego construyamos uno. A ver, venimos entonces para aquí. Ya tenemos 75 puntos. Mira. Desbloqueamos la rampa para recién llegados. Perfecto. Y entonces podemos venir para aquí y la pondríamos aquí. Supongo que esto nos puede atacar una orca porque está en el mar. Pero bueno, vamos a acelerar un poco para que nos construyan esta rampa para pingüinos rápidamente y listo. Los nuevos pingüinos pueden unirse a tu asentamiento con la ayuda de la rampa para recién llegados. Puede iniciar o pausar la rampa para recién llegados para permitir que se unan o no a su asentamiento. Vale, vamos al siguiente tutorial. El primero lo hemos pasado bastante rápido. Vamos al siguiente. Le damos la bienvenida a los tutoriales. Muchos edificios requieren energía para activarse. Los generadores de energía proporcionan la energía necesaria a los edificios dentro de su alcance. Construyamos un generador de energía y activemos los edificios. Vale, vamos para atrás. A ver, generador de energía. Aerogenerador. Bueno, por aquí. Listo. Vamos a acelerar un poco. ¿Tenemos trabajadores contratados? Sí, los tenemos. Perfecto. Nos acelera un poco para ir un poco más rápido. Cuando hay algún edificio de energía requerida dentro del área de interacción del generador de energía, se activa automáticamente. Cuando hay escasez de energía, se pausa automáticamente. Naturalmente, los pingüinos también pueden tener hambre. Centrémonos en la producción de alimentos. En el muelle de arrastre es un lugar para capturar krill, peces y calamares con la ayuda de redes. Vale, venimos para aquí. Vale, aquí tenemos el muelle de arrastre. Genial. Y vamos a acelerar para que se vaya construyendo. Vale, asignar un trabajador al muelle. Y producir krill. ¿Uno solo? Vale, de momento vamos a... Bueno, vamos a poner dos. Pero parece que tengo suficientes pingüinos, así que sin problemas. Venga. Tenemos que producir cuatro de krill. Ojo, porque hay peligro de... No, bajo la protección de una torre de defensa contra las orcas. Vale. Aquí vemos a nuestros pingüinos... Pescando. Si los bloqueas con puntos de ciencia requeridos, puedes atrapar peces y calamares en el muelle de pesca de arrastre. Hay cinco tipos de alimentos que puedes proporcionar a tus pingüinos. Y cada uno da diferentes puntos de felicidad. Hasta el almacén de alimentos mantiene los alimentos hasta cantidad de 1500. Los pingüinos ambientos comen la mejor comida del almacén de alimentos. Vale, pues eso. Ahí tenemos entonces a esta gente. Lo que pasa es que aquí esto no está funcionando, pero bueno. Pequeño almacén de alimentos. Vale, y lo ponemos al lado. Genial. Aceleremos un poco para que construyan esto. Vale, como veis, pues van construyéndolo poco a poco hasta que se quede completo. Convierta este edificio en el almacén de alimentos principal. Vale, perfecto. Esto no me gusta nada. El tema de tener que poner el almacén principal o no. No me gusta. El almacén de comida primario recibe las recompensas por tareas, operaciones completadas del centro de negocio, recompensas adicionales del centro de exploración y ayuda enviada por el rey. Los pingüinos hambrientos están en el área de interacción de un puesto de comida con comida disponible. Comen en el puesto de comida y obtienen puntos de felicidad adicionales. De lo contrario, usan el almacén de alimentos para comer algo. El puesto de comida sirve comida para pingüinos. Cuando la barra de hambre está vacía, este lugar se puede visitar si el pingüino está en el área de interacción. Construyamos un puesto de comida. Vale. Vale, si os fijáis, tenemos un radio de acción. Lo que no sé si cogerá para la vida o para el trabajo. Vale. No veo que por aquí haya ningún tipo de barra. Bueno, sí, tenemos esto. Es lo que se va completando. Vale, perfecto. Bien, tenemos que asignar entonces un trabajador. Ahí estamos. El trabajador del puesto de comida toma la mejor comida del almacén más cercano. Cada visita aporta puntos de felicidad adicionales. Los pingüinos usan enfriadores de alta tecnología y crean hielo adicional para un área. Un enfriador que crea hielo adicional para un área. Un enfriador que crea hielo adicional para un área. No entiendo esa explicación, la verdad. Enfriador básico. Vale, ahí ponemos el enfriador. Y este enfriador exactamente para qué nos va a servir. Porque no me queda nada claro. Ahí viene otra... Otra foca. Los enfriadores crean hielo adicional para su área de interacción y proporcionan energía para otros edificios a excepción de otros enfriadores. Los pingüinos no pierden su salud cuando están en el área de interacción de un enfriador activo. Además, los enfriadores dan más felicidad a las casas que los rodean. Es hora de centrarse en la salud. Debido al aumento de las temperaturas exteriores, los pingüinos se enferman cuando salen de un edificio o del área de acción del enfriador activo. Cuando la barra de salud está vacía, se enferman y buscan hierbas o medicamentos. Vale, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Coger un recolector de hierbas? Vale, el recolector de hierbas, por lo que veo... Vale, esto es como una especie de subestación, por lo que entiendo, ¿no? Sí, supongo que sí. Vale, y esto que estamos construyendo aquí es una especie de pescadores, más o menos. Bueno, no sé si van a pescar o qué van a hacer. Pero que cogerán hierbas del suelo. Ah, no, mira, tiene una especie de tuberías. Curioso, cuanto menos. Vale, vale. Pongo aquí a un trabajador y empieza a producir hierbas. Vale, acelera mientras tanto para producir esas cuatro hierbas. Otra foca que me roba, maravilloso. Vale, acelera un poco más. Ahí está. Un pingüino enfermo puede recuperarse con la ayuda de dos hierbas o un medicamento. La farmacia es un lugar para guardar hierbas y medicamentos hasta una cantidad de dos mil. Cuando la barra de salud está vacía, se enferman y buscan hierbas o medicamentos. Vale, entiendo que tenemos que construir la farmacia. Listo, farmacia. Acelerando para construirlo. Lo que no sé es cómo vamos a conseguir estos recursos. Porque en la madera no hay árboles para talar. Yo por lo menos no los veo. No sé, lo veremos más adelante, supongo. Vale. Y ahora tenemos que hacerlo farmacia principal. Los pingüinos enfermos van a la farmacia más cercana para tomar hierbas o medicamentos. Centrémonos en las carreteras. Vale, también vamos a hacer caminos por lo que veo. Construcción de carretera. Vale, mira, pues por aquí, por ejemplo. 15. Por aquí. Vale, se construyen automáticamente. ¿O qué? Cuando desmantelas una carretera, obtienes un reembolso del 100% de su coste. Tienes huéspedes no invitados en el asentamiento. Las focas hambrientas visitan tus almacenes de alimentos para robar comida. La torre de lanza de hielo ataca a cualquier foca ladrona dentro del rango. Si hay una lanza de hielo, disponible. Construyamos una torre de lanza de hielo. Vamos allá. Una torre... No, más caminos. No, gracias. Torre de lanza de hielo. Que está chulo, ¿eh? Ah, mira, aquí. Perfecto. Aquí hay más focas. Madre mía, estoy hasta las narices de las focas. Vale. Producir lanza de hielo. Asignar al trabajador a la torre. Vale, vamos a... Bien. A ver. Un trabajador. Perfecto. Producir cuatro lanzas de hielo. Entiendo que las produce el trabajador con los bloques de hielo, supongo yo. Y luego atacar a las focas ladronas. Vale. Vale, está ahí produciendo. Puede producir hasta catorce. No sé si esto lo podemos subir o no. Parece que sí. Lista de edificios. Cuenta de la... Vale. Bastante bien. ¿Qué es esto de aquí? Tesorería. Vale, genial. Vale. Atacar a las focas ladronas. Ahí viene una foca. Por fin nos vamos a vengar de estas focas. Bien. Se acabó. Debe consultar el calendario para saber si un grupo de focas atacará su asentamiento en el futuro. Los pingüinos en las torres de defensa nunca salen de su lugar de trabajo por sus necesidades personales. Una ballena asesina se acerca. Construyamos una torre de defensa para atacar. La torre con cañón de hielo ataca a cualquier ballena asesina dentro del rango. Si hay alguna bola de hielo disponible. Vale. Pues vamos allá. Cañón con torre de hielo. Ahí estamos. Esto entiendo que va a ser una especie de torre que tira cañonazos. Así que ni tan mal. Vale. Vamos a hacer una cosa. Dado que veo que por aquí pasan bastante. No me gusta nada cómo está montado este pueblo. Pero bueno. Seguimos un poco las normas que nos han indicado y ya está. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí también. Todo menos conectado. Vale. Aún nos falta. Vamos a aumentar un poco la velocidad antes de que llegue la orca asesina. Vale. Añadimos aquí. Vale. Podemos producir 14 bolas de hielo. No sé si habría que poner más. Habría que poner menos. La verdad. Ni idea. Vale. Hay que producir dos y atacar a una ballena asesina. A ver. Primero una y dos. Vale. Ahí viene la ballena. Vale. Vale. Ojo, ¿eh? No sé yo si vamos a acabar con la ballena asesina. O va a acabar ella con nuestro edificio que tiene pinta. Atacar. Estamos atacando. Ahora bien. Tiene mucha vida. Vale. Parece que se va. Ya. Vale. La ballena asesina destruyó tu edificio. Como ves, necesitas más y mejores torres de defensa contra las orcas. Debe consultar el calendario para ver si una ballena asesina atacará su asentamiento en el futuro. Abramos el menú defensa. Vale. Y ese menú dónde está? Aquí. Vale. En el menú defensa puedes ver una lista de tus torres de defensa y el número total de orcas y focas que has matado. Vale. Bueno. Sin más. Me parece más interesante sobre todo para ver qué número tenemos de armamento. Pero bueno. Bien. Continuemos a por el tercer y último tutorial. Si no me equivoco. Te damos la bienvenida a los tutoriales. Las decoraciones proporcionan puntos de felicidad adicionales a las casas en el área de interacción. Construyamos una decoración. Vale. Construyamos una decoración. Florero. Pues ahí ponemos un florero. Que seguro que un florero va a ser un gran invento. En esta región tan fría. Porque las flores todos sabemos que les gusta mucho el frío. Entonces seguro que va a ser un invento más que necesario. Más que útil. Decoraciones. Los residentes de las casas que están dentro del rango de cualquier decoración. Acumularán puntos de felicidad adicional al final de cada vez. Si hace clic en una decoración puede ver la lista de casas dentro del rango de esta decoración. Si hace clic en una casa y pasa el cursor sobre la sección de decoraciones puede ver la lista de las decoraciones que le dan puntos de felicidad adicionales a esta casa. Construyamos un carrusel para que los niños pingüinos puedan divertirse. Una máquina giratoria con modelos de focas leopardo en la que calvalgan los pingüinos infantiles para divertirse. O lo que yo cuando era pequeño llamaba caballitos. Vale. Pues nada. Aquí lo tenemos. Estamos ya construyéndolo. Vamos a acelerar un poco para ir un pelín más rápido. Y a ver qué tal va. A ver ese carrusel. Míralo. Ahí estamos. Diversión. Cuando la barra de diversión está vacía el pingüino puede visitar este lugar. Si está en el área de interacción y si hay un lugar disponible. Cada visita aporta puntos de felicidad adicionales. Puede ver el número total de visitantes de todos los tiempos y del año en curso si hace clic en el edificio. Vale. Muy bien. Construyamos una pista de hielo para que los pingüinos puedan divertirse. Una zona cerrada de hielo para patinar. Vale. Porque es evidente que una zona de patinaje sobre hielo es lo más necesario dentro de una masa de hielo bastante importante. Porque esto es una balsa de hielo. No nos vamos a engañar. Aquí no hay tierra debajo. Cuando la barra de diversión está vacía el pingüino puede visitar este lugar. Y si está en el área de interacción y si hay un lugar disponible. Cada visita aporta puntos de felicidad. Puede ver el número total de visitantes de todos los tiempos y del año en curso si hace clic en el edificio. Construyamos un templo. Un lugar de culto para aumentar la espiritualidad. Bien. Vamos para acá. Comunidad. Templo. Supongo que después todo esto habrá que desbloquearlo. Para poder construirlo. No lo sé. O requerirá X número de recursos. Que será difícil de conseguir. No lo sé. Cuando la barra de espiritualidad está vacía. Este lugar se puede visitar si el pingüino está en el área de interacción y hay un asiento disponible. Cada visita aporta puntos de felicidad adicionales. Puede ver el número total de visitantes de todos los tiempos y del año en curso si hace clic en el edificio. La productividad de los pingüinos es la media de los porcentajes de felicidad y educación. Construyamos una escuela para que los pingüinos infantiles encantadores puedan obtener algo de educación. La escuela educa a los niños pingüinos hasta que alcanzan el 50% del nivel educativo. Vale. Aquí viene otra de estas focas. Vale. No me deja construir... A ver dónde está lo de defensa. No me deja construir otras cosas. Que si no, ya estaba construyendo una torre. Porque aquí no paran de venir focas y me ponen de mal humor. No paran de robarme cosas y demás. Pero bueno. Vale. Aquí se ha construido la escuela. Los niños pingüinos reciben una educación en una escuela hasta que alcanzan el 50% del nivel educativo. Después de eso buscan una escuela secundaria para continuar su educación. Ten cuidado al gastar tu oro y concéntrate en encontrar formas de ganar más. Construyamos una tesorería. Una caja fuerte para guardar tu oro hasta 1500 de cantidad. Vale. Tesorería. No sé si me va a venir alguien a robar el oro. Más pingüinos, focas... Las orcas no creo que me vengan a robar el oro. Pero bueno. ¿Quién sabe? Vale. A ver. Convertimos esto en la tesorería principal. Debe haber suficiente espacio para el oro. De lo contrario, se aplicarán puntos de reputación de penalización debido a un límite de tesorería insuficiente. La puntuación de reputación es la evaluación general de su asentamiento. Esta puntuación depende de la felicidad de educación, el oro, la diversión, el descanso, la espiritualidad, las comidas, las decoraciones, los enfriadores, o que es los, no las. Y la felicidad pública de tu asentamiento. Vale. Aquí tenemos la reputación. Tenemos un 733. Como podéis ver. ¿A qué se le puede dar? Vale. Hay dos secciones más donde puedes verificar tus puntos de reputación temporal positivos y negativos. El tiempo restante y el motivo de cada punto de reputación temporal aplicado se pueden ver en la lista. Bien. Cada asentamiento del reino de los pingüinos tiene un nivel de asentamiento. El menú perfil muestra la clasificación en el menú de los pingüinos unidos. En este menú también puede ver los requisitos mínimos para alcanzar un nivel de asentamiento más alto o mantener el nivel de asentamiento actual. Los niveles de asentamiento más altos desbloquean nuevas secciones en el menú de ciencias. Entiendo. Menú de perfil. Cada evaluación se realiza al final de año y luego se muestra el informe anual con su desempeño anual. Lo mejor es vigilar el menú de perfil para alcanzar un nivel de asentamiento más alto o mantener el actual. Las insignias están activas durante un año si se cumplen los requisitos al final de año. Cada insignia tiene algunos requisitos y recompensas. Las insignias ganadas se muestran en el informe anual. Vamos a abrir el menú de insignias. No tenemos ninguna insignia, así que genial. Vale, todos los tutoriales se han completado con éxito. Por favor, vaya al menú principal y comience un nuevo juego para construir el mejor asentamiento de pingüinos de la historia. Vale, pues hasta aquí el tutorial. De acuerdo. Y como primer contacto con el juego creo que es suficiente. Yo creo que sí que vamos a hacer una serie de este juego. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar este vídeo por aquí, de acuerdo. Os pido un poco de apoyo. Si os ha gustado el juego, evidentemente. Si no os ha gustado, pues evidentemente no es necesario que dejéis vuestro apoyo. Pero vamos a hacer una serie. Entonces vamos a mantener este primer vídeo como tutorial, de acuerdo. Como Let's Try para ver un poco el juego. Y en el siguiente vídeo comenzaremos una nueva serie, un nuevo asentamiento. Y iremos viendo un poco cómo va todo. Así que nada, sin más dilación, me despido. Muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!